¿Qué ocurre con este legado radiactivo en el mar? Investigamos durante un año. Intentamos averiguar qué fue de los barriles de residuos nucleares. Descubrimos también conductos a través de los cuales se bombean los residuos nucleares al mar. Visitamos mercados de pescado. Hablamos con expertos. Los tóxicos se concentran en la cadena alimentaria. Y con muchas personas que temen por la radiación. La radiación aquí comienza a subir. Les preguntamos a los políticos sobre esto que heredamos de la industria nuclear. ¿Qué ocurre allí abajo en el fondo del mar? Y como las respuestas resultaron insatisfactorias, decidimos ir nosotros mismos en busca de los barriles de residuos nucleares. Y como las respuestas resultaron insatisfactorias. Examinamos el pasado a fondo. Queremos saber dónde y qué se irradia frente a las costas de Europa. Todo lo que irradiaba fue vertido al mar, en estos barriles de acero. Contenían residuos de baja actividad provenientes de hospitales, así como también desechos radiactivos de las centrales nucleares de Europa. Hace décadas que la industria nuclear utiliza el mar como un cementerio nuclear. Mayo de 1967. En el puerto de Emden, en Baja Sajonia, se cargan en el buque inglés Topaz residuos nucleares provenientes de Alemania, Gran Bretaña y Francia. Los barriles serán arrojados a no menos de 4.000 metros de profundidad. Los residuos nucleares se diluirán en el agua. La tripulación inglesa del Topaz vuelca la carga radiactiva al mar. Así desaparecen más de 100.000 toneladas de residuos nucleares. En el Atlántico Noreste, en el Mar de Irlanda, pero también en el Bajo Canal de la Mancha Británico. Luego, a mediados de 1970, Greenpeace llama la atención por primera vez sobre estos partidos con acciones. Europa se escandaliza. A 32 años de la intervención con botes en el Atlántico, nos encontramos con dos de aquellos activistas, en Greenpeace en Hamburgo. Harald Sindler y Ronald Heap no se han visto desde hace muchos años. Ambos lucharon con convicción contra el hundimiento de residuos nucleares. Le mostramos las grabaciones a Harald Sindler. Incluso hoy, años más tarde, le corre un escalofrío por la espalda. Es cínico. Sin embargo, la industria nuclear no se dejó impresionar por las acciones de Greenpeace. Los vertidos continuaron. Los ambientalistas fueron combatidos y criminalizados. Luego, fuimos capturados en el barco y encerrados en la proa. Y así continuaban los hundimientos. Todo eso lo podíamos escuchar. Y entonces ocurría lo que acabábamos de ver. Que el barco era interceptado por un bote y a continuación se interrumpía la acción. Era muy peligroso y la gente podía haber sido herida levemente o de muerte. Han pasado más de tres décadas desde estos acontecimientos. ¿Qué ha ocurrido desde entonces con los residuos nucleares allí abajo en el fondo del mar? ¿Quién sabe más sobre esto? En Londres encontramos a John Larch, físico nuclear. En los años 60 participó del desarrollo de una bomba nuclear británica. Y conoce mucho acerca de los vertidos, en especial el de los militares. Larch posee un souvenir fuera de lo común. Una barra de combustible nuclear no radiactivo de la central de Sellafield. Tales barras de combustible eran sumergidas en las profundidades. Este hombre nos cuenta algo sorprendente. Los marineros a bordo estaban expuestos sin protección a la radioactividad de los barriles. Cuanto más tiempo esos hombres recibían la radiación, más urgente se tornaba para el capitán arribar al vertedero más próximo que había sido asignado. Si el barco se atrasaba a causa de mal tiempo o sufría alguna dificultad, entonces para el capitán ya no se trataba de llegar al destino asignado. En caso de que sus hombres o incluso él hubieran alcanzado la dosis máxima de radiación, los contenedores se arrojaban al mar sin importar dónde. Así que no hay certeza de que las indicaciones cartográficas sean las correctas. ¿Cómo se supone entonces que tales barriles puedan ser encontrados alguna vez, por ejemplo para mediciones de control? Un vistazo a los registros de vertederos oficiales británicos refuerza la duda acerca de la veracidad de los datos. Bajo coordenadas o profundidad del mar, se encuentra frecuentemente la indicación desconocido. Peor aún, incluso en el caso de datos acerca de la radiación se lee una y otra vez, desconocido, desconocido, desconocido. Así figura en el índice de vertederos del mar de Irlanda. Este es el centro de energía atómica británico Selafield. También de aquí provinieron desechos nucleares que desaparecieron en el mar de Irlanda, en el canal de la Mancha y en el Atlántico. La sospecha, residuos nucleares altamente radiactivos podrían haber sido sumergidos. Esto estaba prohibido oficialmente. Si observa los registros, es decir, el análisis del material y el de los barriles, excluyendo los sitios de pruebas nucleares, entonces no cabe duda para mí que fueron arrojados al mar desechos altamente radioactivos. Esto significaría que en este punto los registros serían incorrectos. ¿Cómo fue posible llegar a tales errores? De hecho, se trata de errores, o más bien de algo premeditado. El británico Michael Mischel puede tal vez saber más sobre esto. Fue ministro de Medio Ambiente entre 1997 y 2003. Tenía una visión crítica respecto de la política de vertederos. Quien fuera en aquel entonces el más antiguo ministro en el gabinete de Tony Blair, hoy es diputado. Le mostramos los registros. ¿Quién completó con datos erróneos? ¿Quién sabía acaso algo de los vertederos? Me temo que había un acuerdo entre el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y la industria nuclear. Nadie debía saber sobre los vertidos. Por eso es imposible hoy en día averiguar dónde y sobre todo qué fue vertido exactamente. Si bien sabemos aproximadamente dónde se puede hallar algo, una vez más, no sabemos exactamente dónde ni sobre todo cuánto. Por consiguiente, tampoco podemos decir con exactitud nada acerca de los efectos que deban tenerse en cuenta dentro de décadas o incluso de siglos. A mi juicio, eso fue una especie de conspiración. Ni siquiera Greenpeace imaginaba en aquel entonces que esto podía ser tan grave. Pero las protestas tuvieron éxito. En el año 1993 se prohibieron a nivel mundial los vertederos de residuos nucleares. Activistas de Greenpeace fueron homenajeados como héroes, por ejemplo aquí en el municipio español de Vigo. Durante más de medio siglo se habían arrojado contenedores de residuos nucleares al mar. Bajo el lema La solución a la contaminación es la dilución. La solución del problema es la dilución. Existe una presunción errónea fundamental. Se creía que al arrojar desechos radioactivos al mar y diluirse en miles de litros de agua la radioactividad desaparecía. Si usted vierte residuos radioactivos y los disuelve en toneladas y toneladas de agua ya no queda expuesto a esa radiación. Pero esto resultó ser erróneo y fue comprobado más de una vez. Las primeras pruebas de que este legado altamente tóxico no desaparece sencillamente por dilución fueron obtenidas por expertos luego de un viaje de exploración a mediados de los años 80. Alemania envió el barco de investigación Walter Herbisch a las zonas de vertederos del Atlántico. Fueron explorados los puntos donde se arrojaban los desechos al mar. Sin haberlo planeado se cargaron a bordo nueve toneles. Los investigadores hallaron plutonio en el agua, en el fondo del mar y en los peces. Según los papeles internos de las autoridades de energía atómica de la OIEA, altas concentraciones de plutonio en las zonas de hundimiento sugieren que hubo fugas de los barriles. Mónaco, sede del Laboratorio Marino de las Autoridades Internacionales de Energía Nuclear de la OIEA. Aquí hallamos biólogos que investigan los peligros de desechos nucleares en el mar. El director del laboratorio es el doctor Hermann Nies. Los expertos le dan alimento contaminado a los animales marinos. Quieren saber qué efectos causará en los organismos. El doctor Nies y sus colegas están a cargo también de los contenedores de residuos nucleares hundidos. La pregunta clave es ¿qué hay en los barriles? ¿Existen aún barriles intactos luego de tantos años en el fondo del mar o ya se corroyeron? De por sí, si se investiga constantemente el lecho marino, ya hubieran aparecido contenedores. Entonces usted parte de la base de que los barriles en el canal de la mancha se corroyeron o ya no están. Sí, en sí de eso parto. ¿Y si se encontraran barriles intactos, sería mejor ponerlos a resguardo? Si no implicara un gran despliegue, para mí, por supuesto, habría que sacarlos. Desde hace 12 años, no hay nuevas investigaciones en las zonas de vertidos. ¿Tiene razón Nis? ¿Están todos los barriles ya corroídos? Decidimos buscar nosotros mismos. La única zona de hundimiento que está dentro de nuestras posibilidades y medios es Horde Deep. Una depresión en medio del canal de la mancha británico, cerca de las islas del canal. Rentamos un bote. Horde Deep está ubicado a aproximadamente 10 millas marinas al noroeste de la isla del canal de Oldernay. Un pequeño submarino nos provee escenas de video. Prácticamente no se puede maniobrar el dispositivo, ya que el canal de la mancha es conocido por sus fuertes corrientes. El activista de Greenpeace, Harold Sindler, está con nosotros a bordo. Si me pusieran a disposición los medios necesarios, sacaría de inmediato un barril del fondo y traería al responsable de esto. Es irresponsable. Acá fueron sumergidos más de 28 mil barriles de residuos nucleares. Esto es increíble. La particularidad de Hard Deep es que aquí yacen miles de barriles de residuos nucleares, no a 5 mil metros, sino apenas a 100 metros de profundidad. La tensión aumenta. Según los registros, allí abajo hay municiones de la Guerra Mundial y desechos atómicos. ¿Qué encontraremos? En la primera inmersión filmamos un barril de residuos nucleares intacto. Eso significa que haya un barril cerrado allá abajo que se podrían poner a resguardo. Por supuesto que no estamos autorizados a sacar ese contenedor. En la segunda inmersión, descubrimos también este barril totalmente corroído. El hallazgo tampoco le es indiferente a Harold Sindler. Lo que aún me conmueve es encontrar estos contenedores tan cerca del continente, entre 90 y 140 metros de profundidad, pudiendo ver desde aquí Oldernay, estando tan cerca de Francia, prácticamente a poco más de media hora en barco. Regresamos a Oldernay. Pero, ¿qué significa nuestro hallazgo para los habitantes de la isla? En Oldernay, nos encontramos con el profesor universitario Chris Busby. Hace décadas, este físico ya había estado aquí. En aquel entonces, un médico le había pedido que fuera. En la isla, aparentemente, había muchas afecciones cancerígenas poco usuales. Hace muchos años que Busby lucha contra los peligros de la radiación nuclear. Se lo conoce como un niño terrible, inflexible e incómodo. Alguien a quien las autoridades prefieren estigmatizar a escuchar sus agudas apreciaciones. Oldernay es un lugar tranquilo. El tiempo transcurre más lento que en cualquier otro sitio. Lo habitan 2.400 personas. La isla es también un refugio para jubilados británicos de buen pasar. Pero este lugar no es tan idílico seguramente como parece a primera vista. Para nuestro asombro, Busby va adelante junto con nosotros al cementerio. Hay que buscar a las víctimas según su teoría. Eso dice más que cualquier valor de medición de radiación. Basta con encontrar un solo caso de leucemia infantil en esta isla y ya se tiene la respuesta. Para el tamaño de la isla un caso es demasiado. Aquí hay uno. Tratamos de averiguar si realmente el índice de muertos por leucemia es alto. Pero las cifras exactas están guardadas bajo llave. Protección de datos. Tal vez hallemos indicios en la isla. Preguntamos a personas al azar cerca del cementerio por las causas de muerte. La esposa de un empleado estatal de la isla murió de un tumor cerebral. Luego se enfermó su segunda mujer también de un tumor cerebral. Pero ahora se recuperó y aparentemente está sana. Y luego vimos de casualidad un programa en la televisión mostraban operaciones en vivo y mostraron el caso de un hombre al que le extrajeron un tumor cerebral y provenía de Alderney. Este hombre murió el año pasado. Y creo que hay un niño al menos un niño con un tumor cerebral. Queremos abandonar la isla. Estadísticamente llamaría la atención. Pero las autoridades solo dicen una cosa frente a Chris Busby. Todo está en orden. Por acá. El profesor universitario viene con nosotros hasta la playa. Quiere medir la radiación. Las autoridades británicas responsables argumentan que la cantidad e intensidad de radiación es demasiado baja como para poner en peligro a las personas. Ya se sabe desde los años 80 que todo material que fuera arrojado al mar vuelve a la Tierra. Y esto se debe a que las pequeñas partículas en el fondo del mar atraen la radiactividad. Atraen el plutonio, el cesio y también a otros elementos. El profesor universitario Busby quiere permanecer afuera. La noche se acerca. También la baja mar. Busby critica a las autoridades por no hacer sus propias mediciones, sino tan solo estimar la radiactividad. Allá afuera en el Hard Deep. Yo creo que vamos a encontrar sesio 137, ruteño 106 y bastante plutonio. ¿Plutonio? Sí, claro. Eso podría ser bastante tóxico acá, ¿no? Sí, por supuesto. El espectrómetro gamma de Chris Busby mide en este lugar la elevada radiación. ¿194? Alta atmósfera. 204. De Hard Deep viene realmente una gran cantidad de elementos, sobre todo uranio enriquecido, y es muy probable que la radiación que medimos aquí haya provenido de Hard Deep. También medimos con nuestro contador Geiger. Es cierto, la radiación es elevada. ¿Cuán peligroso es para los habitantes aquí en Oldernay? Basta tan solo con una célula dañada y que ésta afecte a otra vecina y a una más y a otra más con cáncer. Así que, cualquier mínima dosis desde las primeras partículas irradiadas puede desencadenar en cáncer. ¿Tiene razón Busby el inflexible? ¿Y no se deberían resguardar por precaución los barriles que permanecen intactos? ¿Qué dice al respecto el director del Departamento Británico de Autoridades Sanitarias, el doctor Cooper? No creo que los contenedores en Hard Deep representen un riesgo muy significativo. ¿Incluso estando a 100 metros de profundidad? Lógicamente, es algo que ya no se haría más hoy en día. Yo creo que la mejor solución es dejar los barriles donde están. Interrogamos a las autoridades responsables de energía nuclear. ¿Cómo se evalúan allí los peligros de barriles arrojados al mar? Vimos que la capacidad de dilución del agua marina es descomunal. Esto lo vimos en los sistemas de drenaje que fueron implementados por Sellafield o por la Hague, estando a la deriva durante años, de forma tal que si el agua no fuera de mar, serviría incluso como agua potable. Pero también coexiste la opinión exactamente opuesta. El profesor universitario Klaus Gruppen publicó trabajos canónicos sobre protección contra la radiación. ¿Se diluye todo en el mar hasta alcanzar niveles de agua potable y todo está en orden? Si la cantidad en la cual se diluye algo es infinita, entonces se diluye bien. Por ejemplo, lo que se arroja al espacio. Pero la Tierra es un cuerpo celeste muy pequeño y de una cantidad que se mantiene pesa unos 6.000 trillones de toneladas, por lo que la concentración aumenta constantemente. Nuestra conclusión es la radiactividad podría esparcirse en vez de desaparecer. Faltan datos precisos sobre la ubicación y cantidad de barriles sumergidos. A su vez, existen discrepancias respecto de si deben ser resguardados o no. en 1993 se prohibió mundialmente arrojar residuos nucleares al mar. Pero la industria nuclear halló otros caminos. Hoy en día ya no arroja más contenedores. La industria nuclear construyó conductos submarinos kilométricos por los cuales los efluentes radiactivos fluyen al mar. Uno de estos conductos se encuentra en Normandía. Proviene del centro del reprocesado de La Hague. También aquí protestó Greenpeace bajo el agua. Para los ambientalistas está claro que la gestión de residuos por medio de tuberías destruye el medio ambiente tanto como los hundimientos de barriles. La ventaja para la industria nuclear es que ya no hay más titulares negativos por los contenedores. La gestión de residuos nucleares por conductos permanece oculta a los ojos de la opinión pública. La Hague es la estación de gestión de residuos nucleares de toda Europa. Los castores alemanes migran a Normandía pero los habitantes ya no están dispuestos a aceptar sin más el uso del mar como contenedor de basura nuclear. David Wally es físico fundador y presidente de un grupo de acción ecológica. Hoy visita una escuela primaria local y les explica a los niños sobre radiactividad, plutonio tóxico y desechos nucleares. David Wally nos pide que lo acompañemos al mercado de pescado. El físico objeta los criterios para evaluar la salud en animales marinos. Opina que desde lo ocurrido en Fukushima es necesario repensar algunas cuestiones. Ya no se puede afirmar tan fácilmente agua limpia, pez limpio, pez sano. Algunos peces están contaminados, otros no. Es más difícil de medir esto en peces ya que no permanecen en un lugar. Un pez tal vez se alimentó en un lugar contaminado y luego se fue. También hay mejillones contaminados radiactivamente. ¿Qué es lo que se puede encontrar en los mejillones? Se podrían encontrar elementos radiactivos como yodo o cobalto. O tal vez no se encuentre nada. Es como un juego de azar. Los residuos tóxicos del reprocesamiento de la jague hace tiempo que dejaron de ser un problema local en Normandía. Según Boalí, la contaminación marina es un problema europeo. Si se calculan los daños en comparación con las ventajas, el nivel de utilidad resulta en resumen cero. Localmente es posible que se creen puestos de trabajo. Pero los daños al medio ambiente son mucho mayores. Es un gran pecado. Boalí nos acompaña hasta Ostende, Bélgica, a 400 kilómetros de la jague. quiere mostrarnos cuán lejos llegaron los tóxicos radiactivos, ya que se puede calcular perfectamente su procedencia. Se encuentra con un activista belga. Recolecta unas plantas acuáticas llamadas sosteras. Los activistas ambientales desconfían de las mediciones de los operadores de las centrales nucleares. Boalí continúa viaje con nosotros a Holanda. También quiere recolectar muestras de sosteras para su laboratorio. Tengo también un poco de sostera de Alemania que nos fue enviado por un colega que reside allí y él quería saber si era posible que se hubiera propagado yodo radioactivo de la jague hasta Alemania. Nuestra respuesta fue sí. Encontramos yodo radioactivo en Alemania. Estamos de regreso en los laboratorios de Acro, la iniciativa ciudadana. La sostera, facilitada por voluntarios, muestra un valor de tritio cinco veces más alto que el declarado por el operador de la central nuclear francesa Areva. Ahora está claro por qué los ciudadanos miden valores por su cuenta. David Boalí trajo animales marinos del mercado. Pierre Barbet, biólogo molecular, nos explica qué ocurre con estas especies. Sabemos entre tanto que hay un recambio entre lo profundo del mar y las capas marinas superiores. Los tóxicos radioactivos se concentran en la cadena alimentaria. Este pequeño gusano, por ejemplo, puede albergar dos a tres mil veces más radioactividad que su entorno. Es devorado a su vez por un ser vivo más grande y así sucesivamente. al final de la cadena observamos daños en las células sexuales de los cangrejos y estos daños, estos defectos genéticos, se transmiten a la generación siguiente. ¿Y estos defectos hereditarios aparecen de la misma forma en los humanos? Sí, sí, ocurre lo mismo en cualquier célula, sea humana o animal. Frente a la costa europea, en focas grises se encuentra plutonio altamente tóxico. En marsopas se halla cesio radiactivo. se desconoce cuáles serán los efectos que esto tenga sobre futuras generaciones. De allí que los biólogos marinos exijan que todo animal deba ser protegido de la radioactividad. ¿Pero cuán peligrosos son los residuos tóxicos para nuestra especie humana? Buscamos respuesta a este interrogante en Gran Bretaña, en Selafield, ya que de allí provienen las denuncias más alarmantes. En el norte de Inglaterra se encuentra el segundo conducto de eliminación de desechos nucleares más grande de Europa. Al igual que en Francia, fueron los activistas ambientales de Greenpeace quienes advirtieron sobre estas tuberías. Esto fue en 1997. Estaba presente Sean Borney, que en aquel entonces tenía 35 años de edad. desde hace casi dos décadas combate los desagües al mar. Es una lucha por los números, los valores límites, pero también por el discurso hegemónico. A Burnie le preocupan los habitantes de la costa. El Estado mandó a examinar a varios de ellos. a lo largo de la costa vive mucha gente en estas pequeñas viviendas. Pertenecen a los denominados grupos de riesgo. Estas personas son las más perjudicadas. Viven justo frente al mar y están diariamente expuestas al mar y a todo lo que viene de él. Sus casas están repletas de polvo de plutonio. Sus cuerpos poseen radioactividad, tienen incluso plutonio en los dientes. Y cuanto más cerca de Celafil se reside, más plutonio se tiene en los dientes. El conducto de Celafil solo se puede observar bien desde el aire. Ahora bien, ¿cómo pudo la empresa de gestión de residuos eludir la prohibición de eliminación de desechos al mar? Se la continúa haciendo tanto como antes. Los operadores de centrales nucleares argumentan que la eliminación se efectúa mayormente por tierra. Y eso es legal. Las autoridades lo aprobaron. ¿Hay alguna razón científica o lógica por la cual los contenedores están prohibidos, pero no así los conductos terrestres? Creo que más bien se trata de una cuestión filosófica. Para Wolfgang Rennenberg no se trata de una cuestión filosófica. Fue jefe del Departamento de Seguridad de Reactores en el Ministerio Federal de Medio Ambiente y es experto en gestiones de residuos radiactivos. No, no hay una explicación lógica. Se esconden en definitiva motivos económicos. La pregunta es ¿cuánto más caro sería, por ejemplo, instalar filtros que hagan que los vertidos sean casi inocuos? Posiblemente no cerrarían los números. Creo que esto es lo que se esconde detrás del asunto. no se evidencian motivos físicos o motivos de otra índole. Diariamente fluye caldo radiactivo al mar de Irlanda. Los desechos nucleares de Selafil están siendo hallados en la costa Noruega. Entre tanto, se les está advirtiendo a los lugareños que habitan estas costas de Selafil sobre la seguridad. Los colaboradores de Selafil muestran presencia. Los operadores de las centrales nucleares y las autoridades aseveran. No existen riesgos. Se controla y supervisa constantemente. al mismo tiempo se encuentra diariamente plutonio. También aquí retornan los tóxicos del mar. Se lavan, se secan y quedan en la costa. La playa de Selafil fue distinguida como una de las más limpias de Europa. Pero Janine Alice Smith, una mujer de los Países Bajos que vive hace varias décadas en el interior de Selafil, está convencida de que las autoridades minimizan el problema de la radioactividad. Así como también que su pequeño hijo enfermó de leucemia por el plutonio encontrado en el lugar. Nos gustaba ir con frecuencia a la playa. Nuestras vacaciones de verano eran largas, mi esposo era docente y como a todo bebé le gustaba jugar con la arena, pasársela por el cabello y llevársela a la boca. A los 12 años contrajo leucemia y con el tiempo supe que mi hijo no había sido el único. Hubo otros niños que enfermaron, como Donald. En su caso se había detectado leucemia tempranamente y mejoró, pero a los 19 años la leucemia reapareció, decidió suicidarse, se colgó. Gemma falleció a los 7 años luego de un trasplante de médula ósea debido a una infección. La televisión local informó ya en la década de los 80 acerca de leucemia en niños. Para los periodistas estaba claro que los operadores de centrales nucleares e incluso las autoridades sanitarias negaban la magnitud del peligro. Tres niños de una escuela de Ciscail contrajeron leucemia en una misma clase. El exhaustivo informe periodístico local de Yorkshire TV no logró frenar la eliminación de residuos tóxicos. Intentamos investigar lo que esos informes reflejaban alrededor de la planta de reprocesamiento de material nuclear de CELAFIL. Está prohibido todo tipo de filmación en el recinto de la empresa. Tampoco llegamos a los conductos. No resulta fácil acordar fecha para una entrevista. Finalmente logramos reunirnos en el estacionamiento frente a la central. Queremos saber qué relación existe entre los residuos radiactivos y los casos de leucemia. Por supuesto que el tema de los casos de leucemia es complicado. Los casos fueron analizados durante años por las autoridades sanitarias de Gran Bretaña, o sea, por las personas indicadas. Y ellos afirman que la tasa elevada de leucemia en esta localidad no está particularmente vinculada con nuestra actividad. Con esta explicación aún está permitido el acceso a la playa pese a los hallazgos de plutonio. Pero hace tiempo que se asume en los círculos científicos que la intoxicación crónica puede causar cáncer aún en casos de baja radiación. Viajamos 10 kilómetros hacia el interior del continente ya que también aquí encontramos tóxicos. A orillas de este río la radiación es claramente más elevada. Esto nos muestran Janine y Sean Burney. aquí comienza a subir a más o menos 30 cuentas por segundo. Esto quiere decir que la radiación aquí es tres veces más elevada que allá atrás en la calle. Y esto en un punto de acceso público. Un camino de herradura conduce directo a la orilla del río. En verano la gente se da un baño en el agua. Hay bancos para sentarse a descansar. Burney y Alice Smith critican a las autoridades que trabajan incluso a Drede de forma imprecisa. Entonces, cuando las autoridades toman muestras, ¿toman solo una y eso es todo? Ocultan información a los periodistas. Buscan saber lo que ocurre de un año a otro. No les interesa saber qué fue depositado aquí hace 50 años. y quieren ocultarlo, pero los residuos tóxicos están ahí. Estas son imágenes de un centro de cáncer infantil en Wales. Nos la envió el profesor universitario Chris Busby. Los médicos aquí registran un incremento continuo de leucemia infantil en las últimas décadas. Para estos pequeños, el tratamiento es una tortura. Están convencidos que la leucemia proviene de Celafil. Por esto mismo, Chris Busby nos pidió que lo visitemos justo con su compañero de lucha, Richard Bramhall. Nos cuenta una historia increíble. El número de enfermos de cáncer en los alrededores de Celafil es 10 veces más alto que en el resto del país. Hacen todo lo posible por esconder la verdad, pero llegaron a nuestras manos los registros y cifras de cáncer de Wales. Tal vez hubo alguien con un poco de conciencia. La House of Lords se negó por último a publicar las cifras actuales de cáncer infantil, protección de datos. ¿Y qué sucede con la industria nuclear? Toma decisiones entre enfermedades cancerígenas y costos. Textualmente, el despliegue para proteger a la gente de la radiación debe también contemplar cuestiones de costos. ¿Esto es realmente así? Queremos consultarle al Ministerio de Salud británico. Para bajar más la radiación, habría que invertir más dinero que podría ser utilizado en otra parte. Debemos hacer un balance, de eso se trata. Esto significa, digamos, que se acepta una determinada cantidad de muertos de cáncer por la radiación para mantener los costos lo más bajo posible al evacuar los residuos nucleares al mar. Usted hace esa comparación. Yo cito sus palabras. Bueno, no es ni más ni menos que lo que ocurre con otras cuestiones de la sociedad. Celafil y Lajage demuestran que la gestión de residuos al mar fue y es un error. Sin embargo, nadie quiere aceptarlo de parte de las autoridades, porque entonces habría que enfrentarse a cuestiones difíciles, como por ejemplo, quién mintió, qué se puede salvar aún y quién debe pagarlo. Desde los vertederos en el Atlántico Noreste hasta las costas de Noruega, el legado nuclear de barriles y conductos es un problema ignorado expresamente. Esto podría resolverse obturando los conductos y poniendo a resguardo donde fuera posible los barriles intactos. de la